Te quiero todavía, mi viejo amor, pasé en el alma mía como un dolor que a fuerza de sufrirlo ya casi ni se siente como un veneno dulce que parece que consuela pero mata al fin. Te quiero todavía, mi viejo amor, y espero que algún día tu corazón sea huérfano de sueños y lleno de amargura se acercia mi ternura para pedir perdón. Música 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 Música